Hola a todos, buen día. Bienvenidos a disfrutar de los mejores espacios de recreación. Este es el mejor plan. Actívate en línea con CAFAN. Te invitamos para que disfrutes junto a toda tu familia espacios de lectura e imaginación. El día de hoy leeremos el cuento de Fib, el dragón sin fuego. Fib era un dragón diferente. No tenía el aspecto terrorífico de sus primos y hermanos. Siempre estaba alegre y de buen humor. Y no escupía fuego. Y es que Fib, al contrario de todos los demás dragones, tenía corazón. Era tan chiquitito que nadie sabía que lo tenía. Y lo reservó para poder querer a un amigo. Por miedo a que se le llenara un corazón tan pequeño, eligió hacerse amigo de una hormiga. Se sintió feliz teniendo una amiga. Y resultó que aún le quedaba libre un pedacito de corazón. Lo usó para hacerse amigo de un ratoncillo. Que tampoco le gastó todo el espacio. Y detrás le siguieron un pájaro, una liebre, una oveja, un oso y otros animales. Fib empezó a sospechar que el cariño por sus amigos nunca llenaría su corazón. Y dejó de preocuparse por su tamaño. Hizo tantos amigos como pudo. Y se convirtió en un dragón feliz. Lo que no sabía Fib era que igual que el odio encoge a los corazones, el amor los agranda. Su corazón creció tanto que los demás dragones terminaron por descubrirlo. Llenos de rabia y envidia lo encadenaron. Mientras las cadenas lo sujetaban para que no volara más que unos metros, decenas de dragones lo rodearon listos para lanzar sus llamas. Fib pensó en sus amigos y la pena que sentirían por él. Y decidió luchar. Cerró los ojos y con todas sus fuerzas trató de lanzar la primera bocanada de fuego de su vida. No lo consiguió. Él no escupía fuego, pero un ruido como de agua le hizo abrir los ojos. A su alrededor los dragones miraban asombrados y empapados. De la boca de Fib había surgido un río más poderoso que el fuego de mil dragones. Sorprendido, volvió a intentar escupir agua, pero esta vez surgieron rayos que rompieron sus cadenas. Al tercer intento, sopló un viento envuelto en aroma de flores que secó a los dragones y arregló el desastre causado por su río. Ante el asombro general, Fib siguió soltando por su boca todo tipo de regalos y bendiciones, tan poderosos que lo convirtieron en el rey de las montañas. Así fue como los dragones descubrieron que tenían un corazón diminuto y lleno de ira, que solo escupía fuego. Pero ahora, gracias a Fib, sabían que podían escupir cualquier cosa, solo que había que vaciarlo de odio y rabia para poder llenarlo de amigos. Este fue el cuento del día de hoy. Ingresa a www.cafan.com.co y encuentra las mejores actividades para disfrutar junto a toda tu familia desde casa. Espero que sigan conectados a nuestras redes sociales. Cafán a tu lado siempre.